Linux y los gobiernos, qué tema, ¿no? Porque hubo varios intentos en los últimos 10 años. Me acuerdo en Alemania intentaron poner Linux en toda la administración pública alemana y después al final terminaron volviendo a Windows. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace que fracase? Es toda una pregunta y un tema bastante difícil, bastante complicado de analizar. Ayer, viendo una noticia en los canales que yo tengo de RSS, me doy con que en un artículo, no recuerdo bien ahora en qué portal, pero en un artículo hablaban de distribuciones Linux latinoamericanas y entre ellas me entero de una distribución misionera, de una distribución del mate, de la tierra de las cataratas, que está desarrollada por el gobierno de la provincia de Misiones para dotar a todas las computadoras de la administración pública misionera con Linux, con GNU Linux y reemplazando a Windows. Así que hoy en La Garza Resistente vamos a pegarle una mirada a GovMix GNU Linux. Vamos. Bien, a ver, el tema de GNU Linux y el software libre y el gobierno es un tema, digamos, que merece un análisis muy, muy profundo, excede, excede el tiempo de este video. Lo que sí le puedo decir es que yo trabajé 15 años en la administración pública aquí en Salta, donde yo vivo. Trabajé en áreas de gobierno, en áreas de salud. Después me fui al área privada. Y en esos 15 años yo siempre lo que pude ver es que en la administración pública no existe la máquina con una licencia original de Windows. Yo usé máquinas con Windows XP, Windows 7 y todas son Windows crackeados. Hoy en día las que tienen Windows 10 tienen la activación por KBM. Es decir, todo es pirateado, nada es original y por ende nada tiene, podemos decir, garantía. No es un video para criticar a Windows. Es un video para criticar a cómo las distintas gestiones de gobierno no le prestan mucha atención a este asunto. Y la verdad que a mí me parece preocupante. Por otro lado, igual está la discusión de que en caso de que tuvieran licencias originales, la pregunta es si son licencias originales y hay que pagar por eso, uno como contribuyente, ¿se sentiría contento que el gobierno gaste una cantidad enorme de pago en licencias a Microsoft por tener las máquinas con licencia original? Yo me hago esa pregunta porque el costo sería altísimo, altísimo. Y hay que empezar a preguntarse si teniendo sistemas o alternativas como GNU Linux, ¿por qué nadie lo intenta? Y ¿por qué en aquellos lugares donde lo han intentado no les ha ido muy bien? Veo que el caso de Misiones, aparentemente están intentando, esto es nuevo, empezó en el 2020, pena pandemia, y estar intentando llevarlo adelante. Ojalá que les vaya bien, desde ya que les deseo lo mejor y ojalá que otros gobiernos copien esta iniciativa, gobiernos tanto de provincias argentinas como de cualquier otra provincia o estado de cualquier otro país, bueno, en este caso de habla hispana. Así que bueno, vamos a mirarlo, ¿sí? Vamos a la pantalla. Primero vamos a ir a su página web. Vamos a ir a su página web, que es GovMisLinux, no me acuerdo cómo era, así que lo vamos a buscar en el buscador. Bien, acá estamos. La página es https2.distro.misiones.gov.ar Acá dice que la última versión se llama Aguara Guazú, en la 3.1.1. Dice un sistema operativo hecho con software libre para la administración pública de Misiones. Muy bien. Tengan en cuenta algo, distribuciones gubernamentales, en la Argentina existe Guaira, pero Guaira es una distribución que se creó para que vaya instalada en las computadoras que entrega el gobierno a los estudiantes, a los adolescentes, y no un sistema operativo implementado para la administración pública. Así que, como sistema orientado a eso, como una planificación con ese objetivo, creo que esta en Argentina debe ser una de las primeras, y no es la primera. Así que, bueno, vamos a ver qué nos dice GovMisGneulinux. Bueno, la página es bastante, me gusta, está muy bien diseñada, es atractiva. A ver, descargarse GovMisGneulinux, que yo ya lo hice. Ahora lo tengo. Bien, estamos, tiene una, aparentemente una suite de programas bastante interesante, viene súper completa. Está, bueno, de hecho la imagen ISO pesa 2.5 GB, así que viene con todo, evidentemente viene con todo. Tiene, viene con soporte solamente para 64 bits, 2 GB de RAM como requerimiento mínimo, ¿no? 20 GB de espacio en disco. Muy bien. Una captura de pantalla. Bueno, lo que no me dice por ningún lado, y lo que no me dice por ningún lado, es el tema de qué escritorio usa. Acá habla de los fondos de pantalla, que seguramente debe estar lleno de fondos de pantalla de la provincia de Misiones, que es una provincia preciosa. De hecho, las Cataratas del Iguazú estaban, estuvo nominada como una de las nuevas siete maravillas del mundo. Así que imagínense, es un lugar paradisíaco, precioso. Una fauna increíble. A ver, para los que les gusta la fotografía, es un festín ir a Misiones, precioso. Así que, bueno, vamos a ver, ayúdenos a difundirlo. Bueno, es lo que vamos a hacer ahora. Y, a ver, dice, organismos que ya usan GOVNES. El Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras Públicas y Servicios Públicos. La Lotería de Misiones. El CIMO, sé que no es, no sé qué es, no sé qué será. El IMES, que tampoco sé. Son todas, evidentemente, reparticiones del área gubernamental de Misiones. Y esto lo lleva adelante la Dirección de Modernización de la Gestión y Gobierno Electrónico. Bueno, vamos a ver. No dice qué escritorio, pero, ojo, Misiones es cuna de el mate. El mate es el nombre en el cual se inspiraron los desarrolladores cuando hicieron el escritorio mate. Así que, me ha puesto un bitcoin que tiene mate de escritorio. Aunque no lo diga. Aparte, acá en una foto que vi, aquí vi en esta. Esto es, me da la sensación de que es, o mate, no tengo capturas del sistema. Pero bueno, esta foto que veo acá, que no la puedo ampliar, me da la sensación de que es, o mate, o XFCE puede ser. También, pero me parece que es mate. Aparte, para que haya algún tipo de rima poética, informática, si le ponen mate a una distribución de emisiones, quedaría, pero, redondito. Así que, bueno, vamos a cerrar acá, vamos a ir al proceso de instalación, vamos a abrir VirtualBox. Vamos a crear una máquina virtual, rapidito, súper rápido. Acá, tengo una que había creado, pero al final después la trunqué, así que vamos a hacerlo todo de nuevo. Vamos a ir a la nueva. Vamos a poner GOVMIS. Tipo de sistema es un Linux. Y le vamos a poner que es de Debian 64 bits. Siguiente. Vamos a dar, dice que con 2 GB funciona, le vamos a dar 4. Por la duda. Vamos a crear un disco virtual, muy bien, y le vamos a dar 20 GB de espacio, que es lo mínimo que pide. Perfecto. Vamos a ir a la configuración. Vamos a poner que arranque de la unidad óptica, dos procesadores. Muy bien, pantalla. Y vamos al almacenamiento, a elegir nuestro imagen ISO, que ya la tengo descargada. Y la tengo en descargas. Ahí está. Bien. Listo. Con esto creo que es suficiente. Le vamos a dar a iniciar y arrancamos el proceso. Muy bien, acá tenemos, dice probar GOVMIS con el kernel Liquorix y con el kernel Devuan. Me acuerdo muy bien, el kernel Liquorix es un kernel optimizado para trabajos con alta carga. Vamos directamente a la instalación y después la vamos a probar, vamos a ver el proceso de instalación. Después vamos a ver qué kernel instala. Muy bien. Esto parece el instalador gráfico de Debian. O el de Devuan. Mejor dicho, que el mismo. Muy bien. 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 Vamos a ver. Nos pide clave de superusuario. continuamos nombre completo vamos a poner la garza resistente continuamos nombre de usuario va a ser LGR contraseña para usuario le vamos a poner la misma que el usuario root vamos a empezar el particionado ¿está ahora? no, todo normal ahora vamos a utilizar todo el disco directamente continuar nos ofrece separar la partición home la partición barra bar la barra tmp vamos a ahora hacer todo en una sola partición es a modo de pruebas nos va a crear un espacio swap de un giga muy bien desescribir los cambios si bien acá empezó el proceso de instalación obviamente voy a acelerar esto para que no se haga muy largo el video así que enseguida cuando estemos finalizando volvemos bien acá me está pidiendo que configuremos el gestor de paquetes le vamos a poner que tome un error de la red dato a tener en cuenta no me pidió la selección de idioma saltó el tema de la selección de idioma evidentemente a ver esto está orientado a un público de habla hispana pero no, no cuesta nada dejarle eso y tratar de tener una mirada un poco más universal pero bueno que se yo bien nos está pidiendo que elijamos el sistema de inicio recordemos que está basado en D1 D1 no usa SystemD como sistema de inicio pensé que iba a poner de prepos System5 pero me da a elegir entre System5 OpenRC y RunIT con lo cual vamos a dejar el clásico y viejo y queridísimo System5 y con esto ya entramos a la parte final de la instalación más o menos estamos en 6 minutos calculo que va a llevar unos 10 en total más o menos bien nunca hubo aviso de que la instalación finalizó directamente reinició el sistema y ya tengo el group con la pantalla de GopMIS listo para arrancar nunca avisó simplemente se reinició automáticamente vamos a arrancar GopMIS bien ese está arrancando bien acá tenemos Light bien sesión de XFCE no trae mate le pusieron XFCE me sorprende me sorprende me sorprende igual yo me hubiese quedado también con XFCE antes que mate por una cuestión de gustos vamos a arrancarlo y lo primero que vamos a hacer es bueno vamos a esperar a que se cargue todo ahí está yo creo que ya estamos se cargó un Konki vamos a cambiar a pantalla completa me cambió el wallpaper vamos a cambiarle el tamaño a la pantalla ahí está bien que tenemos acá el escritorio mate que tiene dos paneles un panel superior vacío vacío el panel superior un panel inferior clásico con el botón para apagar el sistema el botón de calendario un clipboard clipman que es el de XFCE el gestor de volumen y de micrófono de XFCE un gestor de actualización que seguramente avisa cuando hay actualizaciones y el icono de red después tenemos lanzadores de aplicaciones veo que le pusieron Telegram Desktop Thunderbird Firefox LibreOffice etcétera herramienta de búsqueda de mate bien tiene tiene evidentemente un mix también con cosas de mate porque en realidad la herramienta de búsqueda de XFCE que es bueno igual me abrió perdón yo me equivoqué la barra superior tiene los botones de tareas para eso la pusieron bueno sinceramente no me gusta esta disposición es decir me gusta la disposición con dos paneles pero al estilo de Gnome 2 eso sí que me gusta esta disposición nada más que para poner los botones de las tareas no me parece además porque acá está todo vacío a ver sí acá abajo al mes está todo vacío vamos a hacer una cosa vamos a mover esto y lo vamos a poner acá y este panel lo vamos a volar panel 2 y quitamos listo ya acabó el problema ahora está conmigo abrimos LibreOffice pero yo quería abrir esta herramienta de búsqueda de mate que es un poco como Catfish en realidad no sé por qué nos colocaron Catfish que me parece que es súper potente y está integrado con XFCD ya viene de base tendrán algún motivo tiene el Gaplet de lugares el mostrar escritorio y el menú principal que es el viejo y querido menú Whiskers bien primera impresión el wallpaper no me gusta no por la imagen en sí sino porque está en muy baja calidad muy baja calidad bueno a ver tiene un montón de wallpapers lo cual es entendible porque la provincia de Misiones tiene paisajes como para llenar de wallpapers cualquier sistema tiene el clásico wallpaper de Debian por lo que veo acá los de Debian y estos son los propios de la de la provincia pero son imágenes que están totalmente desenfocadas están horribles las fotos y lástima porque con los lugares que hay en Misiones como para fotografiar que aparezcan estas imágenes que están todas desenfocadas están hechas con un celular viejo parece esta foto está como si le hubiesen hecho un crop y le hubiesen hecho un zoom porque acá aparecen las personitas estilo ampliar no a ver vamos a escalar perdón a estirar no 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 están no están bien tomadas las fotos para lo que es para usarlas como un wallpaper esto en una pantalla grande agárrense van a llorar de lo feo que va a quedar pero que va a ser a ver esta me parece que es la mejorcita y esto es un wallpaper de las cataratas las cataratas es un lugar maravilloso pero está desenfocada la imagen no sé si se alcanza a ver en el video pero está como con mucho los que se conocen fotografía como ruido la verdad no no están bien tomadas vamos a buscar alguna que esté más o menos bonita esta esta puede ser la de esta bueno tiene muchas muchas fotos de paisajes misioneros este voy a dejar porque aparte está muy bien tomada tiene muy buena resolución a ver esta esta no tanto yo veo esta foto y no sé dónde está puesto el foco de la cámara bueno una pena un lugar tan hermoso como para sacar fotos y poner los wallpates más lindos del mundo y bueno está desaprovechado eso ojo evidentemente no le dan mucha 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 importancia al este voy a dejar en el puente no le dan mucha importancia a la cuestión estética y yo soy un poco crítico con eso porque yo siempre digo nosotros que tratamos de evangelizar y hacer que usuarios de windows se vengan a linux les tenemos que mostrar algo que sea estéticamente atractivo porque si no le mostramos algo superior a lo que ellos ya ven van a decir no me quedo en lo que estoy que además es mucho más lindo más intuitivo estoy acostumbrado y encima me querés llevar a un lugar donde es feo yo le puedo decir no pero es más seguro pero si no lo conquisto con un todo no se van a venir y por eso creo que es importante cuidar la parte estética yo me acuerdo al comienzo cuando recién arrancábamos yo particularmente año 2008 2009 2010 que yo mostraba mi computadora la gente me miraba y me decía ¿qué es eso? esto es el cubo de compis yo creo que no lo sabía nunca pero cuando tenía que mostrárselo a alguien lo aplicaba a compis en todo su esplendor y los dejaba todo baboso entonces muchos me decían yo quiero ¿cómo hago para tener mi Windows igual? no ahí aprovechaba y venite a Linux además es más seguro además no vas a tener que formatear el disco porque no desfragmenta en esa época XP Vista 7 un escándalo lo que fragmentaba los discos y la había que formatear y toda la historia entonces yo ahí como que pescaba usuarios nuevos pero todo empezaba por los ojos entonces creo que es importante cuidar la parte estética yo lo que estoy viendo acá en GovMis es que el tema es un tema que luce como muy antiguo a mi particularmente me gusta para mis computadoras usar temas por ahí vintage pero para un usuario que recién llega no sé si esto le va a gustar tenemos acá el gestor de archivos tuner los iconos son muy vintage también me gustan tan buenos pero son muy muy vintage lo mismo que el efecto de profundidad en los botones no son temas flat yo creo que esto el borde de ventanas es un borde muy común inclusive no sé si es el borde del mismo tema esto como que no le han dado mucha bolilla bueno ya vimos los fondos un poquito ahí le bajamos el pulgar a la Secretaría de Modernización este sí me gustó el del puente este me gusta y vamos a vamos a ver qué programas traen instalados acá hay un acceso que dice conozca GovMis a ver veamos qué es no hace nada no no ahí está ah un acceso directo a a la página bueno está bien es lo mismo que ya vimos es lo mismo que ya vimos así que vamos a cerrar pensé que era algún tipo de programa de bienvenida como los que traen Linux Mint o alguno de ellos así que pero no es un acceso a la página web vamos a ver los programas que traen instalados vamos a empezar por accesorios tenemos el administrador de portapapeles el buscador de aplicaciones cambio de nombre más estos son todas aplicaciones de XFC captura de pantalla bien cliente de sincronización para escritorio Nextcloud muy bueno que esté incluido esto porque todos sabemos que esto si está orientado a usarse en oficinas del gobierno todas las áreas gubernamentales tienen servidores y hoy en día se trabaja mucho con servidores propios en la nube así que si una dirección o una una secretaría digamos tiene su propia nube montada en Nextcloud una nube privada de la secretaría montada en Nextcloud este ya trae en las computadoras clientes el cliente valga la redundancia de Nextcloud así que me parece genial aparte Nextcloud es una cosa impresionante muy genial así que buena ahí buena selección tenemos para configurar el LightDM tenemos el editor del menú bueno estos son los clásicos clásicos que trae XFC la calculadora tiene el gestor de archivadores en Grampa no tiene el X Archiver de XFC esto es de mate tiene Tuner gestor de tareas bueno él tiene trae el KeyPass XE muy buena elección también yo lo uso muchísimo para gestionar mis contraseñas la aplicación de genomes de mapas tiene un file manager de consola no creo que un empleado público utilice esto no lo creo Plank por si quieren tener un dock muy bien herramienta de respaldos que debe ser Dejadoop voy a sacar la duda a ver si es Dejadoop si Dejadoop que anda re bien son para hacer backups incrementales está muy buena sigamos viene con Stacer bien este es un software super super útil vamos a ponerlo en español primero porque ahí está ahora si para monitorear el uso del CPU la memoria todo de una manera gráfica muy linda bien tenemos información de sistema viene con el kernel 5.17 liquorix instaló el liquorix y tiene una versión 5.17 bastante nueva está bien bien con un kernel actualizado bueno de hecho es la última que bajé es la 3.11 que creo que se lanzó en finales de julio del 2022 este bueno Stacer es una aplicación muy interesante con esto podemos manejar las aplicaciones que se ejecutan al inicio podemos limpiar el sistema acá limpia la caché de programas instalados la papelera de reciclaje un programa espectacular a muchos les gusta hacer la comparación con el que trae con el que está en Windows que se llamaba el Ccleaner el Ccleaner bueno es algo parecido esto es mejor está bueno esta herramienta está buena que las tengan incorporadas porque aparte para gente que recién llega al mundo de GNU Linux este tipo de cosas facilita la vida yo siempre digo queremos evangelizar y que el escritorio Linux sea el más usado y queremos que Linux supere el 2% de cuota de mercado vénganse a Linux que es lo mejor es estable no tiene virus es buenísimo y cuando vienen le ponemos una consola y le decimos que haga un sudo apt autoclean para borrar los paquetes de la caché o sea señores no o sea le pongamos este tipo de herramientas que las tenemos y le va a hacer la vida más simple a la gente que recién llega de última acá no es importante si lo hace por consola o lo hace por interfaz gráfica lo importante es que sepa hacerlo y que sepa que tiene que borrar la caché de vez en cuando o lo que sea pero no seamos tan tan snobs de creernos superiores porque usamos la consola ese tipo de usuario de Linux a mi me cae mal me cae mal vamos a cerrar Stacer muy bueno que traiga Stacer para los que recién empieza bien un detalle la tecla super no me abre whisker me está abriendo el menú secundario del escritorio es un detallecito la gente está acostumbrada a apretar la tecla super para abrir el menú de programas igual eso se puede cambiar pero ya tendría que estar venir out of the box así que más tenemos Synapse esto usaba mucho hace yo varios años esto me encanta esta herramienta me fascina primero porque busca de todo busca archivos lugares documentos imágenes videos contactos todo 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 hasta podemos hacer búsquedas directamente en la web o sea es una herramienta completísima Synapse es genial después ya con los gestores de ventana me fui para para el lado de Rofi o para el lado de este jgmenium y ese tipo de cosas accesorios vamos a ver que más hay Wordinator esta es una aplicación desarrollada por Linux Mint está muy buena para entornos empresariales en red para compartir archivos está muy muy bueno muy completo la parte de accesorios ya viene preinstalado un montón de cosas está muy bueno y cosas que se usan en una oficina está muy bueno en un ambiente de producción de oficina vamos a bueno las configuraciones son todas las opciones de configuración de XFC gráficos trae el editor de diagramas día muy bueno para ciertos trabajos yo lo instalo siempre en mis instalaciones lo instalo siempre 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 tenemos un lector de libros electrónicos tenemos Inkscape tenemos LibreOffice Draw tenemos otro lector de libros electrónicos tenemos GIMP instalado ya trae GIMP instalado eso está muy bueno tenemos veo que trae la versión 2.10 de GIMP tenemos escribus para maquetado eso está muy bueno todo esto son herramientas que por ejemplo en una oficina gubernamental de prensa tiene que manejar programas de maquetado porque por ahí necesita hacer un críptico necesita hacer publicidad de los altos de gobierno y lo hacen con este software acá tenemos GIMP la versión 2.10 2.10 22 todo muy actual eso está muy bueno todo todo muy actual el software que incluye de decir ya tenemos escribos bueno un visor de documentos el visor de imágenes ristretos que es el de XFC muy bien el apartado gráfico excelente vamos a internet trae thunderbird trae thunderbird trae files demora un poquito en arrancar el software demora bastante en arrancarlo un poquito ahí recién está arrancando bien esto como estaba son de creo que no viene con snaps pero tiene esa sensación de lentitud en el primer arranque a ver vamos a volver a arrancar thunderbird a ver si pasa exactamente lo mismo ya cargó las librerías ahora arranca más rápido da la sensación como si fuera snap o esa cosita tenemos decíamos thunderbird tenemos filesyla para subir archivos a través de ftp eso también se usa mucho en empresas en oficinas gubernamentales también tenemos el firefox el mejor navegador web que hay a mi me encanta tiene una versión 78 no me acuerdo creo que no es tan nueva creo no estoy seguro a ver aclárenmelo en los comentarios pero creo que no es una versión nueva de la s de la versión sr no pero es un es un es un clásico firefox thunderbird son programas que no te dejan a pie nunca un software de comunicación para red local el iptux esto no me acuerdo de haberlo usado alguna vez en mi vida pero está bueno porque para un un sistema de comunicación dentro de una empresa o de una oficina este usando esto está muy bien más allá de que en realidad hoy todo el mundo para hacer eso utiliza whatsapp utiliza telegram esto ya no ya no se usa casi pero bueno lo incorpora para hacer llamadas se utiliza jitsi y mit trae pidgin pidgin es algo que me trae muchos recuerdos eso esto yo no se si sigue en desarrollo pidgin la verdad que no lo se bueno no voy a agregar la cuenta ahora pero este por ejemplo pidgin se usaba para facebook messenger para google google talk en su momento que ya si también se descontinuó o sea que yo no se si esto está por estar pero ya a ver google talk bueno y no se si esto lo usarán lo mismo que el iptux pero bueno está está el signal trae instalado telegram está instalado telegram muy bien de última eso sí me parece mucho más inteligente porque también uno lo puede tener en la computadora en su trabajo lo puede tener en su celular y de alguna manera uno tiene asegurada la comunicación interna entre los empleados de una repartición pública bueno de una empresa trae un apartado de juegos el emulador de osbox tiene vamos a multimedia en multimedia tenemos a cheese para tomar manejar la cámara web el reproductor de música clementine excelente después de amarok clementine ahí muy bien con el control de volumen y vlc y tiene bueno la aplicación de xfc para quemar dvds no veo raro me llama la atención que no haya un editor de video si esto es para un uso gubernamental como dije recién en un área como prensa hay que tener herramientas como gimp hay que tener herramientas como escribus hay que tener herramientas como que irán live como short cut es decir porque una oficina de prensa edita videos edita spots edita todo el tiempo y acá no no le pusieron eso pero bueno se puede instalar muy fácilmente vamos a oficina en oficina tenemos bueno el gestor de libros calibre el clásico diccionario que esto debe ser el diccionario de mate creo que mate si esto es el mate ah no el de xfc4 vamos a ver tenemos un editor de ebooks está muy bien la utilidad es de dhp y la suite libreoffice completa con el gestor de base de datos dibujo hojas de cálculo todo todo completito vamos a ver que versión trae 7.3 bastante nueva una versión de una versión de libreoffice bastante nueva muy bien punto para arriba excelente excelente elección vamos a ver que más hay bueno tenemos el osmo que es de xfc que es un calendario no lo uso mucho porque no tiene compatibilidad con cuentas en línea es decir para un calendario local en la computadora y nada más hoy en día uno necesita que lo que uno haga en la computadora después te lo avise en el teléfono celular esa es la realidad así que esto me digo que está un poco obsoleto pero está para editar pdf es muy bien el planner que es para gestionar trabajos en equipo básicamente y el visor de documento bueno lo normal lo normal en el apartado de oficina acá tenemos bueno esto si lo conozco que es rastdesk rastdesk es como un programa tipo al estilo de teamviewer de gestión remota de escritorio pero escrito en rast que ahora parece ser que rast es lo que se viene en el mundo también de género linux de hecho pop o es el sistema operativo de system 76 estaba estaba trabajando con genometrés pero está trabajando en un escritorio cósmic que está escrito en rast va a ser un escritorio híbrido entre sistema de ventana flotante y tealing y bueno están haciendo un trabajo así pero con un desarrollo propio digamos con basándose en rast bueno rastdesk que es esto y esto no sé que es larger fonts o sea agrandar las la fuente el tamaño de la fuente y este para bajarla a ver veamos no sé que ah ahí está bueno me agrandó la fuente vamos de nuevo porque no me gusta tan grande yo soy corto de vista pero tampoco para tanto este está bueno para la gente que tiene algún tipo de dificultad visual saliendo de la broma está bueno eso más allá de que bueno esto evidentemente es un tipo de script o algo que hicieron para que sea más simple esto se gestiona el tamaño cada uno lo puede gestionar desde el panel de configuración si vamos a sistema el sistema vemos que bueno está bleachbit bleachbit es una herramienta súper súper poderosa pero estando es taser la verdad que no sé si vale la pena ponerlo a bleachbit pero bueno ahí está está conky muy bien está cpux el programita para mostrar toda la información del sistema digamos a fondo a detalle algo así como hard info bueno que más tenemos porque acá repito tenemos el gestor de paquetes sinaptic un clásico que no pasa de moda nunca para mí más allá de que hasta ahora no vi un gestor de software al estilo genomesoftware o tipo tiendas que lo hacen más gráficamente y visualmente más fácil para los nuevos usuarios bueno trae para poder llevar un inventario de cuál es el hardware que tenemos dentro de cada equipo dentro de esa área que me toque digamos administrar eso está bueno y aquí terminamos lo que es software muy completo súper completo la verdad lo único que llama la atención que no traiga es audacity para editar audio y Kdenlive o Shotcut para editar videos es lo único después del reto excelente quiero ver una cosita vamos a abrir una terminal esto lo hago porque es una cuestión de costumbre pero creo que ya vi que tenía el 517 si no me equivoco el 517 exactamente ese es el el kernel que trae el IQORX no sé si tendrá NeoFetch si trae NeoFetch y muy bien tiene la Shell Bash bien muy bien XFC con el gestor de ventanas XEG Windows Manager 4 el tema Menta el tema Menta tiene Pro Forward el tema GTK2 los iconos VAMOX mate bueno toma algunas cositas de mate trabajando con 660 megas como gran es un consumo bajo para hoy en día es bajo y está bueno porque en las máquinas del gobierno yo creo que yo en los 15 años donde trabajé nunca tuve una máquina nueva siempre que trabajé con máquinas que ya tenían entre 5 a 10 años de antigüedad por eso cuando ya estábamos con Windows 8 en las administraciones públicas seguían con Windows XP por ejemplo así que esto tiene que estar pensado para usarse en máquinas antiguas lo cual está perfecto porque yo como vuelvo a repetir como contribuyente no quiero que el gobierno gaste fortunas en comprar máquinas nuevas para poder ponerle Windows 11 no me interesa eso a ver el gobierno tiene que saber administrar los recursos los impuestos que pagamos y por eso soy un convencido que Geneulinux es una una alternativa que va en esa en esa línea no tenemos por qué estar pagando Windows 11 en computadoras que tranquilamente podrían podríamos seguir usando computadoras viejas con un buen sistema operativo robusto robusto no digo que Windows no lo sea no digo no estoy acá para criticar a Windows pero digo Linux basado en Devon en Debian en CentOS en Red Hat bueno CentOS ya no está más pero en esos sistemas que son sabemos que son robustos muy robustos por supuesto no pondría un arch en la administración pública porque por su sistema de rolling click se puede todo el tiempo estar rompiendo algo y pobre el administrador de sistemas vuelve loco pero vos sabes muy bien que poniendo un Debian pero te matas de risa te matas de risa donde yo la última empresa donde yo trabajé previo a mi trabajo actual teníamos un servidor con Debian que durante dos años no se rían durante dos años no se lo tocó el gerente de sistemas decía si funciona no se toca y efectivamente funcionaba no tiraba ningún tipo de error era una roca entonces podemos poner sistemas basados en Debian en las computadoras y no caer en la necesidad de estar actualizando hardware con lo que eso implica digamos lo que es la administración pública de los ingresos y del erario público así que estoy muy contento con este con este desarrollo de misionero porque está salvo cuestiones estéticas como el golpe que son pavadas el sistema se lo ve se lo ve robusto se lo ve se lo ve digamos un sistema con una muy buena base un sistema que no arroja errores hace lo que tiene que hacer está me parece genial la verdad una una iniciativa que tendrían que copiar otros gobiernos de otras provincias no solamente en Argentina sino en todos lados todo funciona la verdad excelente ¿qué quieren que te diga? estoy contentísimo con Gopmis vamos a cerrar y ya vamos a cerrar el video porque no quiero que se haga muy muy largo vamos a apagar la máquina virtual es más estoy viendo acá en la pantalla ya viene con Zamba instalado es fundamental Zamba porque a lo mejor cuando hagan el proceso de migración no pueden de golpe eliminar Windows Server de todos los servidores no pueden eliminar entonces seguramente tienen que tener Zamba para que se vaya acoplando la implementación de GNU Linux junto o paralelamente con los sistemas Windows que ya deben tener y hasta que de a poco se vaya haciendo la migración total y terminen con una implementación 100% GNU Linux pero hasta eso tener Zamba es fundamental necesitan tener esa compatibilidad entre sistemas GNU Linux en redes y sistemas Windows así que bien amigos esto fue Govnis Linux quiero un aplauso para la provincia de Misiones no tengo idea de que signo político es la provincia de Misiones pero no me importa acá no en ese sentido no hay grieta cuando las cosas se hacen bien hay que decirlas sean del partido político que sean así que aplauso para la gente del gobierno de Misiones que desarrolló esto y la verdad que está muy bueno celebro que empiecen a darse cuenta que las administraciones públicas necesitan implementar digamos gobiernos que gasten poco y que sean efectivos y que sean sólidos y una parte de informática creo que GNU Linux es insuperable en ese sentido así que espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse no olviden darle me gusta pasar la voz como siempre les dejo el enlace de mi página web de mi emprendimiento que no es la página de la Garza Resistente pero lo dejo también para que entren y compartan y les gusta así que amigos esto fue todo por hoy les mando un gran saludo y hasta el próximo video chau 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 Gracias por ver el video